buenas a todos bienvenidos una vez más al canal de radio control impresoras 3d sin duda ya lo había comentado los que están llegando al canal ya lo había comentado el año pasado no sé si lo habrán visto en varias las publicaciones varios de los vídeos que había publicado que estuve comentando también temas de redes sociales iba a intentar lo que es ahora todo el 2018 todo este nuevo año vamos a reforzar voy a reforzar a fortalecer más el canal con el tema de impresoras 3d como me lo han estado pidiendo en los últimos correos que he recibido temas de dudas comentarios lo que voy a hablar algo más que nada como una duda despejar algún concepto lo que son algo más menos básico basado en lo que es mi experiencia lo que yo he trabajado estos últimos semanas estos últimos meses el plan como muchos ya saben lo que más imprimo yo creo que el día a día lo que estoy imprimiendo siempre ha sido con el material con el flexible con el tpu design smart que utilizo para drones de carrera y para otro tipo de aplicaciones que también está usando como han sido unas piezas flexibles para temas de un scooter xiaomi ahora mismo no se me viene a la cabeza pero no normalmente el uso que más le doy a lo que es el tpu al flexible que uso yo en las dos impresoras que tengo aquí atrás la cr10 por el otro lado la net a 8 que ya está nuevamente en funcionamiento luego subir una publicación hablando de las actualizaciones simples mejoras que le he hecho yo realmente no le hice muchas mejoras la neta 8 y me imprime de nuevo me imprime muy bien lo que voy a hablar hoy chicos para no extenderme es el tema del despegado el levantar quitar las piezas muchos dicen cómo lo hacemos cómo deberíamos hacer la forma correcta y no morir en el intento al despegar una pieza en pelea en plá vale yo ahora lo que le voy a explicar es después de haber acabado un soporte para un ventilador de que voy a colocar a la a la perdona la placa de la net a 8 para mantener un poco esa zona más refrigerado que no esté totalmente tan tanto tan caliente a altas temperaturas mientras estás trabajando he hecho un soporte para un ventilador que lo voy a mostrar ahora el momento del despegue acabó hace unos 10 15 minutos realmente yo pienso que esto es más que nada tema de experiencia personal el tema de lo que es el uso el trabajo de cada uno que le quiera al darle a la impresora hay muchos que no tienen tiempo darle descanso al impresor y preguntar a male cómo las despegamos yo lo que voy a comentar es bajo mi experiencia con mi punto de vista y lo que yo normalmente recomendaría vale chicos vamos a pasar ahora a ver la pieza que finalizó hace unos 8 o 10 minutos aproximadamente mientras preparaba en el programa en el cura una pieza que va a pasar nuevamente a cargar estuve descargando la pieza haciendo unos ajustos nuevos cambios a la pieza realmente no fue mucho tiempo son unos cinco minutos me dispongo ahora meter lo que es la tarjeta sd y mientras voy preparando la publicación preparando ahora aquí todo lo que es en la zona de grabación es que voy a hacer en este mismo momento el despegue así de la de la pieza y levantar la pieza muchos usan lo que es el tema de la espátula yo la espátula recomendaría muchísimo tener mucho cuidado con ella porque ya he visto algún caso de intentar despegar la pieza y meter la mano por el lado es de forma incorrecta realmente pero al darle golpes con la espátula con la para hacer el despegue yo creo que podríamos llegar a partir la pieza entonces yo creo que el punto es muy claro saber cuánto es el porcentaje la cantidad de laca de fijador que deberíamos usar nuestro cristal tampoco excedernos mucho como me pasó a mí alguna vez que luego la pieza es imposible despegarla al tener que tirar y según la pieza tener que tirar o según la pieza que tengamos en ese momento en la cámara podríamos llegar a partir o quedarnos con los trozos con los cachos de la pieza en la mano es fácil de quedarnos con ellos en la mano así que ahora mismo vamos a pasar a la impresora y explico lo que es el proceso tan sencillo y tan fácil que hago yo para el despegue de una pieza en pelea bueno pasamos a la impresora como se ve aquí a lo que es la cama caliente a la base al cristal de la cr10 la pieza es una pieza muy similar a esta muy parecida lo que vamos a hacer es despegar de quitar los tornillos que tenemos aquí en este ventilador yo en su momento tuve fallos cuando lo imprimí fueron de las primeras impresiones que hice en la net a8 y lo que fueron los voladizos la parte de las torres esta los pilares no me quedaron bien una primera caída al momento lo estaba instalando tenía una zona un poquitín de difícil acceso a la net a8 se me terminaron partiendo al final lo estuve usando con un monopod un pequeño invento ahí que tenía una artilugia y funcionaba perfecto así que ahora con la cr10 quise hacer lo que era el soporte para el ventilador y explicar en este momento lo que es el tema de la fijación de la pieza yo antes de empezar a imprimir hice un pequeño rociado que ya luego lo explicaré lo haré otra publicación en otra publicación pero el tema de la cantidad de laca lo que es el flujo de laca que yo uso para cada impresión la pieza acabó hace unos 10 12 minutos aproximadamente anteriormente había comentado unos 8 10 mientras vamos hablando ahora pasando el tiempo la temperatura de la cama la voy a explicar ahora que la temperatura yo imprimo el plat normalmente a unos 40 50 grados hasta ahora hay quien prefiere yo sé que mucho prefiero no usar la cama encendida con el pelea yo hasta ahora lo que iba a comentar parto de la idea que no me gusta el tema que el filamento vaya saliendo a la temperatura de 200 210 grados y se encuentre con la superficie lo que es la cama caliente totalmente fría así que yo parto la idea de unos 40 a 50 grados como mínimo a la cama yo creo que estaría más que bien suficiente y hasta ahora no he tenido problema para lo que es el tema de la boquilla vaya bajando y se encuentre la temperatura una temperatura que no esté tampoco la cama fría y también teniendo en cuenta lo que es la temperatura ambiente chicos vale ahora mismo tenemos aquí lo que es nuestra la pantalla el sd de la impresora la cr10 tenemos la temperatura de la boquilla ahora mismo está en 19 grados la del nozzle tenemos lo que es la cama la tenemos ahora a unos 24 grados yo normalmente cuando ya empieza a bajar de 30 hasta los 25 grados justo en ese momento como ya comentaba la temperatura empiezo a escuchar lo que es como el crujido no sé como el despegue como que se estuviera fracturando la pieza como que estuviera haciendo grietas realmente lo que sucede es que se está despegando la pieza totalmente de la de la cama caliente nuestra base está despegando lo que tenía entre la película la pequeña capa afina que habíamos aplicado entre el cristal habíamos colocado la capa de laca y luego ya quedaría lo del material entonces empezamos a sentir cómo va como fracturando en este momento voy a intentar luego en otra publicación que pueda grabarlo en ese momento a ver si es capaz la cámara de captar en lo que es el sonido el momento de que se va despegando la pieza entonces nada en este momento tener mucho cuidado con la pieza bueno ya aquí ahora se ve creo que es muy fácil vale no tengo que tirar de mucha fuerza en este momento para poder despegar la pieza si nos damos cuenta vamos quitando voy a ir quitando levantando por los lados vamos a ir levantando ya se ve por el otro extremo que ya lo tendríamos totalmente levantado si prefieren cada uno tendríamos que usar lo de la espátula que sería lo más correcto vamos levantando y con la misma espátula nos podría salir ya vemos por aquí que por este lado de la punta externa por la parte por la parte de abajo perdón ya tendríamos la otra pieza despegar es solamente un toque sin mucha fuerza que lo estoy comentando para que sea con la mano que no estoy realmente haciendo una fuerza una presión para llegar a estropear tanto la al cristal y llegar a estropear la pieza creo que se ve aquí chicos lo fácil que es despegarla lo mismo me pasa con las piezas de pelea lo mismo pasa con las piezas de de flexible con cualquiera de las piezas flexibles tal como las tengo estoy imprimiendo un par de canopis a varios colores que ya luego en otro en otro vídeo lo voy a explicar lo estuve imprimiendo sin ningún problema y luego que acabó la impresión despegue y muy fácil en el caso del pelea hay que esperar unos 10 12 minutos para que la pieza termine de enfriar si podamos sentir que se pueda despegar de la de la cama sin mayor contratiempo sin mucha dificultad vale aquí se puede apreciar lo que es la distancia que normalmente explico lo la nivelación de la cama recordar que hay otro otra publicación en el canal explicando un poquitín como yo trabajo el tema la de la nivelación de la cama caliente así que aquí se ve lo que es una impresión perfecta y aquí es lo que yo más o menos hasta ahora he visto verdad sin ningún problema mirando esto no lo que hacíamos anteriormente con la net a 8 era sin cristal usando la cinta que ya luego en otra publicación explicaré lo que yo recomiendo verdad después de un año un año y medio en el tema de impresión 3d el tema de la fijación lo que sería la base correcta para impresiones de calidad aquí se ve la diferencia chicos bueno yo creo que sin alargar tanto la publicación sin alargar tanto lo que es un poco la del tema la explicación chico yo creo que es muy sencillo una espátula al momento de tener nuestra impresora 3d bien sea si no la trajo a la impresora comprarla en una tienda de pinturas en una una tienda estas de grandes superficies estos almacenes que tenemos muchísimos temas de materiales para auricolaje para temas de espátulas hay muchísimos modelos buscar una que normalmente tenga la parte del frente la parte perdón la parte del inicio justo que esté un poquitín afilada que esté la parte más fina que no sea muy gruesa y nos permita meter por debajo la pieza sin tener sin llegar realmente a estropear la pieza chicos yo creo que es más nada yo creo que es muy sencillo lo que comento siempre chicos dudas cualquier sugerencia cualquier comentario que no te despega la pieza de la misma forma podéis enviarme sin ningún problema al correo que tengo en la parte más información del canal ahí tenéis el correo electrónico enviarme publicaciones o un vídeo de algún fallo que tenga en ese momento para el tema despegar las piezas en este caso estamos hablando hoy de las piezas de la pieza de pelea de nuestra impresora 3d vale pues nada estar atentos al canal como ya comentamos como ya lo había comentado anteriormente mantengo el tema de drones de radiocontrol mantengo el tema de coches radiocontrol también y en cuanto pueda ir alternando para ir metiendo todas las semanas una publicación más del tema de las impresoras 3d un saludo a todos y nos vemos en una próxima publicación